La nueva generación del seguro automotriz. Una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyá. Un suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, su porte y su paz. Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego, y acercose luego, y acercose luego al oír cantar. Juan Diego, la virgen le dijo, Juan Diego, la virgen le dijo, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto de que estén con nosotros este día donde conmemoramos a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen Morena, a quien le ha dado, y es la Virgen de toda América Latina, de toda América del Norte, así que, y es mexicana, esta imagen maravillosa con Juan Diego. Permítanme, por favor, saludar también a un hombre que es muy guadalupano, que es el señor Miguel Slim. ¿Cómo estás, Miguel? Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, señores. Bienvenidos a Tu Seguro Servidor, un programa más, ya rumbo al cierre de este año. Bueno, Sergio, que nos da mucha esperanza en seguir el próximo año, Sergio, porque vienen cosas muy padres, muy suaves, muy bonitas, que hay que agarrar con todo el entusiasmo de la vida, ¿no? Nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas ilusiones, en fin. Pero hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día en todo México, las instituciones financieras, las compañías de seguros, aprovechan este día para agradecerle a la Virgen Morena, ver por nosotros ante el Señor, ¿no? Así es, es una intercesora, de hecho, también los bancos no trabajan el día de hoy, como dices, Miguel, instituciones financieras. Tenemos esta imagen que nos envió el señor Slim, vamos a verla, qué hermosa está, y una oración que está de por medio. Un agradecimiento a Rebeca Reséndiz, que me la envió. Sí, acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestras alegrías. Refúgianos en el manto de tu protección, manténos al abrazo de tus brazos, y ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Así es. Oye, Miguel, fíjate que... Gracias, Rebeca Reséndiz. Gracias, Rebeca. Fíjate que ayer en la noche, Canal 66 transmitió las Mañanitas de la Virgen aquí en la Catedral, y me llamó la atención y me dio mucho gusto que quien ofició la misa hoy por la madrugada fue el obispo que está encargado de la zona. No recuerdo su nombre, él viene de Tijuana, mientras ahora ya en este 2023 vayamos a tener un obispo en Mexicali. Pero momentáneamente me llamó la atención que vino el obispo, el arzobispo, por decir así, a oficiar la misa. Qué bueno, qué bueno. Son momentos de... Pues ya ves que diciembre, todo diciembre es muy bonito, ¿no? Yo ayer me eché los primeros tamalitos, muy ricos, los hizo mi esposa en compañía de mis amigos, de las amigas de toda la vida, y se juntaron ahí a hacer tamales. Todos los años hacen tamales, nomás que ya tienen algunos años por la pandemia, que nos estuvimos cuidando, no hacían, ¿no? Pero este año retomamos otra vez. Así es. Oye, Miguel, además, hablando de pandemia, veo yo, al igual que tu servidor, yo sí sigo usando el cubrebocas. Llegaste con cubrebocas. Es importante recordarle a la gente que esto no se ha terminado, ¿no? Sí, sí. Acuérdense que la tridemia ahorita vamos a tener, esperamos al médico que nos acompañe, pero todo es la recomendación, hay que volver a usar el cubrebocas, viene una tridemia muy difícil, que son tres virus que están pegándole muy fuerte a Estados Unidos, hay saturación de hospitales, digo, están ya más preparados, pero sí hay saturación, y aquí, pues no somos ajenos, vivimos a un paso de la frontera, pues tarde que temprano nos va a empezar a pegar, ya hay casos aquí, ya nosotros en el Slim Plan ya tenemos un caso, ya estamos pagando la indemnización de gasto médico ahí, hubo la necesidad, fue deficiencia pulmonar y tuvo la necesidad de entubarlo y estuvo en un muy buen hospital local con todos los gastos pagados, afortunadamente lo más subeducible, que sí tuvo que pagarlo, pero pues está recuperando, que eso es lo mágico de esta gran oportunidad que nos dio Diosito de poder contar con un recurso que es el seguro para hacerle frente a todas estas males del gobierno, perdón, del gobierno, de salud pública, ¿no? Yo los invito, los invito a conocer su propuesta, tenemos muy buenos paquetes, muy bien diseñados, muy bien divididos para darles el mejor costo, es buenísimo esto, acérquese con nosotros y va a ver que tiene lo que busca. Muy bien, amigos, pues como vemos, cada quien va tomando este tema de los días, por ejemplo, yo recuerdo el 12 de diciembre fue santo de mi madre o es santo de mi madre, siempre había mole, había fiesta en casa y hoy tenemos un visitante de Cuernavaca, que es Chucho, que hoy es su cumpleaños, está con Antonio Adán y con Luli y la familia, le enviamos un fuerte abrazo a Chucho en estos 80 años de cumpleaños. Miguel, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial? Y de regreso vamos a ver unos extraordinarios videos que nos hacen pensar en el tema del agua y nos hacen pensar en el tema de los plásticos, un tema que el señor Slim nos suelta porque es muy importante. Regresamos, amigos.